En el marco de la semana de las letras realizada en el departamento de Godoy Cruz, se realizó una charla de debate en donde se buscó unir al mundo de la filosofía con el de Julio Cortázar. La charla estuvo a cargo del filósofo Darío Stansreiber. Vamos a tratar de trabajar una explicación de lo que es la filosofía y ver de qué manera la filosofía se cruza con otros géneros. En el caso de Cortázar es más que evidente que la obra de Cortázar está saturada, diría, de elementos que nos remiten a problemáticas filosóficas. Entonces la idea es ver esos puntos de encuentro, esos puntos de contacto entre algunos de los problemas filosóficos más tradicionales y las formas en que la literatura cortazariana lo lleva a cabo. Siempre ha sido una disciplina que justamente se conecta con el resto de los géneros, porque le sirve como para que cada uno de estos géneros salga incluso de su propia naturaleza y se piense a sí mismo. Pero lamentablemente la filosofía ha incurrido en los últimos tiempos como en un profundo academicismo que la hace enclaustrarse sobre sí misma y dejar de dialogar. Y en ese sentido creo que recuperar la relación de la filosofía con otras expresiones es una de las tantas maneras que venimos encontrando para que la filosofía pueda llegar a todo el mundo. Lo interesante es que Cortázar no va a buscar elementos de la filosofía. No es que, más allá de que puedas citar a algún que otro autor o alguna que otra idea, no es su intención incorporar el registro filosófico. Está haciendo filosofía como a mí más me gusta, que es, digamos, haciéndola sin hacerla. En sus cuentos, en Rayuela, ni hablar, incluso en sus poemas, el tipo de búsqueda que genera es una búsqueda existencial muy propia de la filosofía. Creo que vivimos tiempos donde el arte nos puede enseñar mucho mejor a ser mejores personas que la teoría, digamos. Uno puede leer libros de ética, comerse dos mil páginas en una discusión infructuosa acerca de lo que es el bien y lo que es el mal, pero ves una película o lees una novela y entendés cabalmente qué cosas te hacen bien y qué cosas te hacen mal. Y Cortázar me parece en eso un maestro. ¡Gracias por ver el video!